Un mar de vino Yo no lo necesito Con unas copas me bastó para entender Que los amores no son buenos a la fuerza Tampoco es bueno rogarle a una mujer Aunque no niego que todas son hermosas Pero hay ingratas que no saben amar Porque un espejo refleja su belleza Luego les crece su tonta vanidad Que yo te quiero dijiste a tus amigos Que no te olvido ni teniendo un mar de vino Porque me dieron beber en la cantina Grité tu nombre cuando estaba bien servido Que yo te quiero dijiste a tus amigos Que cuando quieras me tienes en tus manos Eso es mentira porque aunque no lo creas Si yo te quise Ya se me está olvidando Un mar de vino Yo no lo necesito Con unas copas me bastó para sacar Esos recuerdos que llevo aquí en el alma Por tu cariño no volveré a tomar Que yo te quiero dijiste a tus amigos Que cuando quieras me tienes en tus amigos Que no te olvido ni teniendo un mar de vino Porque no te olvido ni teniendo un mar de vino Porque me dieron tomar en la cantina Grité tu nombre cuando estaba bien servido Que yo te quiero dijiste a tus amigos Que cuando quieras me tienes en tus manos Eso es mentira porque aunque no lo creas Si yo te quise Ya se me está olvidando Un mar de vino Yo no lo necesito Yo no te olvido ni teniendo un mar de vino